Música Tú es mi vida, te busco y te encuentro entre la gente Tú muy contenta, nunca me tomas sin cuenta Vengo y te miro llena de colores Recuerdo los labios de mis sabores Quiero bailar contigo Me duras y te consigo De verdad yo te lo digo Grande es mi esperanza De volver a bailar contigo Quiero sentir tu calor Para ayudar y traer mi amor Eres tan linda guaricita Del mundo la más bonita Música De verdad yo te lo digo Grande es mi esperanza De volver a bailar contigo Quiero sentir tu calor Para ayudar y traer mi amor Eres tan linda guaricita Del mundo la más bonita Música 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 Gracias por ver el video.